No se olviden chicos que en RL Exchange pueden comprar todo tipo de objetos para Rockleek Esta es una página exclusiva para objetos de Rockleek Con el código MYSTIC les van a dar un 3% de descuento en todas sus compras Si tienen dudas, la página tiene un chat en tiempo real para asistirles Además, cuenten con un sistema para obtener dinero gratis, lo cual significa inventario gratis Más información en la descripción ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a jugar una partida en cada rango, desde Bronze hasta Grand Champion Esto es porque no puede conseguir una cuenta en SSL, pero es lo que hay Como ustedes saben, a mí no me gusta hacer una Smurf, así que únicamente vamos a jugar un solo juego Las reglas son que no puedo cambiar la cámara ni sensibilidad Únicamente puedo cambiar los controles, video y audio chicos Así que tengo que jugar con lo que tengan puesto en la cámara y con lo que tengan puesto en la sensibilidad Chicos, no se olviden que el domingo vamos a sortear 3 Fenix en directo Así que las veremos por ahí Sin más que decir, comencemos con el video ¡Vamos allá! Vale chicos, pues para primera cuenta tenemos una cuenta que está en Bronze 3 En 3 contra 3 Así que bueno, tengo mucha curiosidad de cómo juega la gente en Bronze y qué tal nos va a ir Así que bueno, vamos a darle chicos, vamos por allá Ya puedo sentirnos aquí chicos la vibración del mando a tope de lo que puede dar Lo cual ya es una mala señal ¡Ven esta cámara! ¡Wow! ¡Dios mío! No es por criticar a ningún jugador ni nada chicos Todo lo que voy a hacer aquí va a ser mi experiencia jugando en otro rango Pero sí puedo notar que las cámaras chicos hay que ir cambiándolas Venga, vamos para allá Un poquito en saque normalito ¡Uf! ¡Uf! La gente está loca, todos fueron por el saque Ok, tengo vibración del mando, tengo agitación de la cámara No tengo la cámara correctamente Todo está como raro Fallaron en el disparo Venga, ¿cómo tengo que jugar? ¿Cómo juego a un Bronze? Ok, un toque para allá Siento súper raro con esta cámara En verdad no creo que le esté pegando yo bien Buen disparo me dicen Vale, gracias, gracias Speedflip contra Bronzes funciona eh chicos Confirmadísimo Para salir de Bronzes chicos Habrán de hacer Speedflip y ya eh Así de fácil ¡Ven! No hombre, que hice son los Bronzes Mentira chicos, mentira No es por ser mala gente Venga chicos, ¿qué quieren hacer los compis? ¡Uf! ¡Qué disparaco! ¡Y le pegamos! ¡Y se sacude la cámara! ¿Por qué se quiere rendirme equipo? No lo entiendo No, no puedo hacer nada con eso Y GG chicos Buena partida Hasta aquí la partida con Bronzes Vámonos chicos Vamos al siguiente Vale chicos Pues estamos con la cuenta Que está en plata Esta cuenta está en plata 3 División 3 Casi nada de subir a oro 1 Así que bueno chicos Vamos a darle Este coche vino con el Dominus Trae estrellentas verdes Todas guapas Y ya puedo sentir la vibración del mando Lo cual no es una buena señal Vale, vamos a ver cómo se ve la cámara ¡Uf! ¡Está muy cerca la cámara! ¡No! Bueno, esto pasa cuando uno es nuevo Usamente no se cambia la cámara Nunca lo ha pensado en cambiarla ¡Uf! Tengo vibración del mando Y está muy cerca Y tengo lag O sea Una mala combinación chicos Pues nada, vamos a darle Vamos a ver qué tal Venga, vamos por allá chicos Vamos por allá Vamos al saque Ok Tengo agitación de la cámara también No puede ser O sea, tengo agitación Tengo vibración del mando Tenemos la cámara cerca Tenemos ping ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? Ok, la podemos despejar Perdonen si no pueden ver casi nada Pero no se preocupen Porque yo tampoco, eh La cámara está muy cerca Parece la cámara de Jacer Pero no, es la cámara está Con la que viene Con la que viene Rockleague, eh Se pelean los compañeros en plata, eh Son tóxicos Bueno, no puedo ni siquiera darle la pelota Me cuesta mucho Buah, le pegó ¿Cómo le pegó a eso? Es muy avanzado para un plata, ¿no? La verdad es que no tengo ni idea De cómo juegan en plata, chicos Estoy muy confundido en este momento Porque veo que tratan de volar Pero no les sale Ah, yo acabo de fallar por allá Se hubiera dicho chicos que era fake Pero la verdad es que la fallé horriblemente ¿Por qué tengo ping? Venga, eso puede ser gol Ahí están, chicos ¡Primer gol! ¡Vámonos para allá! ¡Buah! Esta gente anda muy tóxica, eh El tipo, el Sefornite Anda bien, pero que bien tóxico ¡Uh! ¿Qué coche tiene el compi? Tiene un coche muy guapo ¡Buah! Ganan el kickoff Hacen un muy buen toque La logramos despejar Eso va para afuera La despejamos de nuevo Somos unos pros ¡Buah! Chicos, en ese rango me siento muy bien, eh Creo que este es mi rango ¿Será que la podemos agarrar de una aérea? No La que había pegado es a mi portería ¡Nos voy a meter gol! ¡No! ¡Va para adentro! ¡Qué EFE! El tipo del Fortnite nos metió gol ¡Buah! Si me pudiera cambiar la cámara Quitar todas estas cosas locas Que tienen en el mando Estaríamos mucho mejor Pero Es lo que hay Siento muy extraño Chicos, esto lo voy a negar A lo mejor esta plata puede causar daño Va el compañero ¡La mete! 4 a 1 Chicos, estamos destrozando estos platos Bueno, también Yo soy un gran champion ¿No? ¿Qué debería estar celebrando? Esto Esto no es bueno, chicos Nada Pues acabar yendo de la partida Por meter el quinto gol Pues ha estado muy divertido Plata es un rango muy interesante Que no creía que fuera a ser así Pero nada, chicos Vamos con la siguiente A ver qué se nos va Vamos allá Aquí tenemos a The Boy Y el primer coche que apareció Fue este Dominus amarillo Con estas ruedas Que están por acá Este jugador Tiene como rango Oro 2 División 4 En dobles Así que bueno Vamos a darle una partida A ver qué tal nos va Vale, pues comenzamos Con la primera partida Esta cámara está muy rara Tiene mucha sensibilidad En el botón de De mover la cámara Se siente muy extraño esto ¡Uy! Y tiene vibración del mando ¡Uy! La cámara se mueve muy rápido ¡No! ¡Uy! Se siente muy raro esto Vale, tengo que jugar Como un oro Así que no puedo ser tan agresivo Ni siquiera tan bueno, chicos ¡Ah! Venga, yo puedo ¡Compi! ¡Sal! ¡No! ¡Nos me está a meter gol! ¡No! ¡Ja, ja! ¡No, jefe! A ver, vamos a cambiar Un poquito los gráficos Porque eso sí No me gusta Como lo tiene él Excelente Ahora se ve mucho mejor el juego ¡Ah! Dice que... ¿Qué? ¡Vale! Buena salvada del compañero Le pegamos para el lado No puedo hacer mucho con esta pelota Porque obviamente Tengo que jugar como un oro No quiero aquí Destrozar a la gente Ni siquiera hacer algo Súper, súper hermoso Venga Vamos a pegarle para allá Y ya Nos roban el bus El Copich fue por el bus Como si no hubiera un mañana Venga Vamos a hacer el 50 Venga, compañero Compañero Haz lo tuyo ¡Destruyelos! ¡Eres una bestia! ¡F! ¡Venga! ¡Powershit! ¡Mira, mira! Eso va para la portería Compañero ¿Dónde estás? Vale, vale Va el compi ¡Uy! ¡Compi! ¡Qué buen pase Para los enemigos! ¡Venga! Estoy esperando Estoy esperando Estoy esperando Ya Olvídenlo Vale Un toque más a lo mejor El compañero La puede seguir ¡El compañero No está buena! ¿Qué es este bus morado Que tengo? Está muy raro Pero bueno Es lo que Esto es oro, chicos Esto es oro ¿Eh? Salvamos esta pelota Viene el 50 Hacemos pre-jump Estuvimos tan cerca Chicos ¿Saben qué se me olvidó? Cambiarle el servidor Estamos jugando en Sudamérica ¿Eh? ¡Uf! ¿Qué cerca? ¿Qué cerca? ¿Qué cerca? Venga, venga, venga Le pego ¡Qué despeje! Dios mío ¿Podemos hacer wave flash Hendo oro? Creo que sí, ¿no? Creo que en oro La gente puede hacer wave flash Mira ese pase ¡Qué gol del compañero! ¡Bien hecho! ¡Uh! Míralo ese pase Míralo ese pase ¡Qué velocidad! Y qué disparaco ¡Uh! Esta cámara no me gusta Para los chicos Porque no puedo ver casi nada Ok Se lleva uno ¡Portería abierta! ¡No la falles compi! Y la falla Esto no creo que va para la portería Espero que no entre Creo que fue demasiado avanzado El compañero la tiene Y la falla terriblemente Pues nada chicos Acabó ardiendo Buena partida Hasta lo entendido Y pues nada Vamos con la siguiente Vale chicos Ahora estamos con la cuenta de platino Este tipo es platino 1 División 1 Así que bueno Vamos a darle Vamos a ver un poquito De cómo nos va Con este tipo de jugadores Van a ser un poquito más Rápidos Van a ser un poquito más agresivos Yo que sé Vamos a ver Porque tengo mucha curiosidad Platino 1 Es otro algo muy interesante Este coche de momento Veo que tiene por acá La bandera de Jacer El coche así como doradito Y esta dica blanca Lo que me gusta Es que al fin Alguien tiene el Dominus Pero bueno El coche es el coche Y las manos son las manos Vamos a darle chicos Vale chicos Ya estamos comenzando Estamos con tres jugadores de play Tengo mucha curiosidad De igual manera Cuando estaba comenzando la partida Me di cuenta De que esta configuración Tiene vibración de mando A lo cual El mando vibra todo el tiempo Y eso A ningún jugador De alto nivel le gusta En verdad Es de lo peor que puedes hacer Uff Que buena salvada Podemos hacer un powershot ¿No? Ups Le pego un poquito fuerte Vamos a ver si le puedo pegar Para la portería Casi entra eso Uff Estuvimos cerca No quiero jugar tan tryhard Obviamente Esto es platino Tampoco es para jugar Super tryhard Pero creo que eso va a entrar Uff Rebotó Este tipo que la acaba de pegar Parece ser 100% Una smurf Por la velocidad de juego Tiene un poquito más de puntos Pero no lo sé Mira Que gol Vamos compañero Vamos para allá Buen disparo No sé que hizo Pero buen disparo compi A ver La volví a cortar Se llevó a uno Le pegó para arriba Y se llevó a otro No hombre Que compañero La cámara Bueno La cámara está bastante bien No sé de quién es esta cámara Pero incluso puede ser la de Geyser Porque a este jugador le gusta Geyser Vale No quiero hacer un tiro tan complicado Para que no me atachen de smurf Igual tampoco quiero jugar tan mal Pero Igual queremos ganar la partida No quiero bajar el rango A mis A mis subs Que me prestaron la cuenta La despejamos Buen disparo Que se echó el tipo Ese tipo es smurf 100% Es que en verdad Parece un smurf Ese disparo Yo no creo que lo Pueden hacer regularmente En platino Para especial platino 1 Así que A lo mejor Tengo que traer Harder un poquito Chicos Muy cerquita compi Venga Podemos hacer un pinch Uf Estuvo cerca Ese control ahí Si se vio más avanzado Pero Quiero intentarlo Pues puedo intentar Seguimos uno a uno Vamos a hacer un power shot Aquí Uf No fallé Bueno Así aparezco más oro Si fallamos Vamos a ver Le hacemos el 50 Solo queda un disparo más Gracias por el empujón Y gol Que curioso Nos metieron en un empujón Y pudimos meter este gol Gracias por ese empujón Mira Mira Un toque más compi Uf Se quedó un tipo de FK Por alguna razón Así juegan en oro En serio Se van a FK Sin ningún motivo aparente Bueno Y se sale la partida Vale chicos Aquí lo tienen Oro Perdón Ah Platino ¿Qué estoy diciendo oro? No Que F Sale un tipo Y se rindió el otro Pues nada GG Vale chicos Ahora estamos en una cuenta De diamante Esa cuenta está en diamante 2 Así que Bueno Vamos a darle A una partida A ver que te los va Voy a cambiar el servidor Para no jugar En Sudamérica Una vez más Lo juego es un coche Muy interesante Y pues nada chicos Vamos a dar la partida A ver que tal nos va Vamos allá Vale chicos Pues tenemos la partida En Beckwith Park Voy a subirle Lo más rápido que pueda Los FPS Que se me había olvidado Y quitarle esto Y esto Venga vamos a darle ¿Por qué vas por el Kikov compañero? Va el de la izquierda ¿Qué? Pensé que esto ya lo sabían En diamante chicos ¿Cómo es que no lo sabe el tipo? Pensé que los ¡Ah! Creí que en diamante Ya sabían que solamente Va el de la izquierda Va buena de parte del compañero No tenemos boost Y chicos Estoy notando Que esta cuenta No tiene La agitación de la cámara No tiene La vibración del mando Y estoy jugando Con el Octane El cual es un coche Que en verdad Nunca ocupo Intentaré meter otro gol ¡Oh rayos! Ya comenzamos mal Pues aquí chicos Ya voy a soltar Un poco más A jugar Más rápido Voy a estarme a jugar Un poco más Agresivo Y de la manera Que yo jugaría No sé Como en campeón O en GC Así que bueno Vamos a soltar Nuestro espíritu De GC aquí Voy a ir por el boost A la izquierda Vamos para allá ¿Por qué hice el flip Para el lado? Vale El compañero la puede meter ¡Buena! No sé por qué me confundí Hice el flip para el lado Me siento muy raro Esto no es mi cámara Ni mi coche La posición Si lo ve muy adelantado El compi Todo el tiempo Lo ve muy adelantado Pero bueno Es lo que hay Con este rango ¿No? Lo bompie El compañero la falla No Vale El compañero la deja Puedo hacer el disparo Y nada Gol Qué interesante Es jugar con Compis en diamante Siendo que Aún no sabe Dónde está Y qué quiere hacer Ni cómo rotar Exactamente Y cuándo quitarse Vale Le pegan los enemigos Le pegan una vez más El compi otra vez Salta Por eso Aplota un poquito Ball Chaser No se los voy a negar Vale Puedo hacer un poquito Por acá No le puedo dar otra vez Me siento muy incómodo Con el Octing Muy muy incómodo No tengo mucho boost Pero a lo mejor Puedo hacer un disparo Prometía Prometí ese disparo Uf Qué pinch Venga Oh Quería hacer un pinch Pero al final Lo que salió fue Un rebote Súper raro Vale El compañero no está listo Para ese disparo De los oponentes No Qué mal Puede que nos metan Un gol por acá Sí El compañero Se queda muy Enfrente chicos Otra vez Tu compañero No tiene boost No sé qué hace Allá Tan enfrente El compi Sin boost Todo el tiempo Siempre se la pasa Así Y miren La va a fallar Y casi Nos mete en gol Por lo mismo En verdad Creo que Creo que esto No está nada bien Vale Podemos hacer el disparo Dependerá De cómo la salven Mi disparo Y eso puede ser gol Excelente chicos Uf Qué horrible ha sido Jugar esta partida Mi compañero en verdad En verdad No era nada bueno Pero pues nada chicos Hasta aquí esta partida Ha estado muy interesante Jugar en diamante Puedo notar que la gente Aún tiene muchos errores Y que para poder llegar A champion Tienen que aprender A rotar Y tienen que aprender A dar los toques necesarios Y a volar mejor ¿No? También Pero bueno Vamos a la siguiente partida Vamos a ver Qué tal nos va Vamos allá Y bueno chicos Estamos en una cuenta secundaria mía La cual se llama Chill Vibes Esta cuenta es Campeón 2 Así que la vamos a ocupar Para la cuenta de campeón Así que bueno Vamos a darle A ver qué tal nos va Vamos allá Vale, vale Pues chicos Competitivo comenzado Estamos con El mágico El magician El mago perdón Estamos con el mago A ver Ya podemos ver que por acá Nos toca un poquito de Grand Champions Igual es porque soy campeón 2 No soy campeón 1 Así que se pone incluso Más difícil Vamos a robar el boost La demo nos Perdón el bump Nos llevamos Venga Va el compañero Era un buen pase No tenía mucho ángulo yo Vale, el compañero quiere ir Va a rebotar esa pelota No va a entrar Oh, sí entró Creí que en verdad Iba a salir esa pelota Pero qué bueno que entró Por muy poquito Nada pero que nada mal Comienciendo con un gol Siempre se comienza bien Era un pase muy extraño El compañero Pero logró funcionar Y no puedo creer que haya entrado Estuvo en verdad Muy pero que muy cerca Vale Esa pelota va para afuera De momento Vale, no se mete en el doble Lo cual Eso es bueno para nosotros Y podemos hacer el power Para la portería Y nada, gol Una persona de bajo rango A lo mejor hubiera ido A agarrar el boost Pero la verdad es que con 12 de boost Que agarré por ahí Era suficiente Nada, buen gol Vale, ganamos el kiko Vamos a agarrar este boost Acá, ¿no? Vale El enemigo no lo tiene ahora Y gol Pues chicos 3 a 0 Estamos reventando En campeón, ¿eh? Qué cool, qué cool Buena reventada Que vamos a dar en este momento Yo sé que estamos Contra un gran champion Nos pasamos a uno Podemos hacer un poquito El pase No mucho El compañero se da la vuelta Muy bien Muy buen defendido Eso es un problema En este momento Ah, casi la para el compañero Este era un gran problema Porque la manera en la que La salvó el compañero Eh, la pasó básicamente Miren Ahí Básicamente la acabaron pasando Creo que le bloquearon el disparo Pero nada Es lo que hay 3 a 1 De todas maneras Vamos a ver si podemos ganar esta partida Vamos a hacer un powershot, ¿no? Vamos a ver qué tal se les va Con un powershot ahí Vale El compañero la tiene El compañero también la manda al backboard A ver si llegó esta pelota Uf, me acaban de bompear No Ese bomb que me hicieron En verdad ya no pude llegar, chicos Pero el compi igual lo tuvo que haber metido No haber pegado al backboard Yo cuando quería regresar Me bompeó el tipo Así que no pude regresar bien Ah, el compañero nos está laggeando Por eso la falló Uf, que F No, chicos Vale Vamos a ver qué onda Vale, nos pasamos a 1 El compañero con el powershot Va a ser gol Excelente, nada mal Ah, un posicionamiento un poco extraño de mi parte Pero al menos metimos el gol 4 a 2 Ah, qué bueno que ya le bajó el ping al compañero Porque yo creo que esto le está dando muchos Pero que muchos problemas Vale Para el compañero de nuevo A lo mejor puede ser gol Buen pase Y ahí estamos Chicos 5 a 2 Viene parte del compañero Lo hizo bastante bien Y pues nada, chicos Se acabaron viendo los enemigos Buena partida Muy rápida Muy interesante Se puede notar mucho más la velocidad Y pues nada, chicos Vamos a la partida con Gran Champion Vamos allá Vale, chicos Ahora pasamos con mi cuenta original La cual está en Gran Champion Así que bueno, chicos Vamos a darle Vamos a ver qué tal nos va Estoy en GC1 División 1 en este momento Vamos a ver Cómo juega la gente en Gran Champion Ya se va a notar mucho más la velocidad Y mucho menos los cerradores Así que bueno, vamos a darle Vale, nos encontramos un mapa Que en verdad nunca me ha gustado El Neon Fields Ah, pues vamos a ver Cómo se nos da en este mapa Un poquito, ¿no? Vamos para la izquierda Vamos por el bus Ok, excelente Un poquito El disparo muy rápido Podemos hacer el despeje bien A ver si la pasan para acá Un poco más de velocidad Aquí ya voy a ir yo súper agresivo Eh, chicos En verdad Vale, este disparo No hace ningún daño Uf La acabé fallando Fue mi error Pero el compi la tiene Todo tranquilo Buen control del parto del compi Buen esquivado esa demo Vale No puedo llegar ahí Pero Uf Ahí la había metido La verdad es que me la acabaron pasando A ver si la podemos agarrar Nosotros por acá Uh, el tipo me llenó con el 50 Súper, súper agresivo No voy a saltar por eso Va el compañero Uf, casi le ganan al compi Oh, me acabaron bompeando Pues nada, chicos F Ese bomb que me hicieron por atrás Me dejó en la F No, hombre Justo cuando me cayó el tipo Me llevó a mí Adiós Mystic, eh Se llamaba Se llamaba Mystic Vale El tipo falló Y yo también le fallé Creí que en verdad me iba a llevar Así que no me fui tan arriesgado Pero nada Debería haber entrado Y el compañero Le metieron el gol Fue un poquito agresivo el compañero Saliendo por esa pelota Sabiendo que yo no estaba de vuelta Bastante agresivo Pero nada Es lo que hay Aunque en 3 minutos, chicos Las partidas se pueden remontar En cualquier momento Así que no hay que preocuparse de eso Ok No sé qué estaba haciendo el compañero Pero me distrajo bastantísimo El compañero quiere volver a ir Anda mucho agresivo mi compi Pero está bien Porque yo ando jugando más pasivo Así que Está bien que él sea el jugador agresivo Vale Logramos pasar El compañero de vuelta Se volvió a poner ahí enfrente Es que en verdad Creo que no confía para nada en mí Fake Vamos por la demo Uf Estuvo muy cerca eso Buena salvada Sí, fue una buena salvada De su parte de ellos, eh No lo voy a negar Esa salvada me gustó hasta a mí Vale Buen 50 Eso va para la portería Puede ser gol Que el compañero Casi falla la demo En lugar de que le pegaran para adentro, eh Bueno, chicos Pues 1, 2 Queda un minuto y medio Esto aún no es remontable Ese 50 de ahí Fue muy favorable para nosotros Así que nada mal Pero podemos hacer el despeje La tenemos nosotros Vale, el compañero en verdad Quiere hacer un power show De ahí en lugar de controlarla Lo cual no es de las mejores ideas Vale ¿Dónde está el compañero? No sé dónde estaba mi compañero Pero lo hizo muy mal ahí A ver, a ver, a ver A ver, a ver Compi, ¿dónde estás? ¿Por qué se fue a robar el bus hasta allá? No tiene sentido ¡Ah! Estos GCs, de veras Y no sé por qué pone Pone que se quiere rendir En verdad 50 segundos se puede remontar Cualquier partida Creo que anda frustrado Porque ya va a acabar la season Y en verdad quiere Quiere ganar No sé Mira, vamos 2 a 3 Y queda en 30 segundos En verdad, chicos Esto es remontable La gente tiene una Mala No son optimistas, ¿saben? No, no En verdad no confían Ok Vale, va el compi No sé qué hizo ahí Uf Y nos dan por allá A lo mejor esto va a ser GG, chicos Creo que esto va a ser GG Y pues nada, chicos GG Buena partida Ha estado bien Digo, el compañero Pudo haber jugado un poquito mejor Pero es lo que hay Y bueno, chicos Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden dejar un me gusta Y suscribirse Nos veremos hasta la próxima Hasta entonces Chao y bye bye